Sé que es difícil esta batalla Ya no aguanto esta angustia Y yo siento desmayar Yo me siento perdida En esta tormenta Pero en medio de ella Yo escucho una voz que me dice No te rindas Yo venceré, caminaré Pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das las fuerzas Para seguir peleando Yo venceré Caminaré Pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das las fuerzas Para seguir peleando Sé que es difícil En esta batalla Ya no aguanto esta angustia Y yo siento desmayar Yo me siento perdida En esta tormenta Pero en medio de ella Yo escucho una voz que me dice No te rindas Yo venceré Caminaré Pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das las fuerzas Para seguir peleando Yo venceré Caminaré Pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Porque tú me sostienes Tú me das las fuerzas Para seguir peleando Para seguir peleando Por encima de la prueba Yo venceré Por encima de la tormenta Yo venceré Por encima de mi soledad Yo venceré Aunque el diablo no quiera Yo venceré Aunque el diablo no quiera Yo venceré Aunque el diablo no quiera Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Caminaré Pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das las fuerzas Para seguir peleando Yo venceré Caminaré Pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das las fuerzas Para seguir peleando Para seguir peleando A la fueracapada Guar Dios me asoce amin Altyazı